Tenemos más información en desarrollo y seguimos hablando el tema de los migrantes venezolanos en territorio guatemalteco porque recientemente los elementos de la Policía Nacional Civil continúan realizando operativos de identificación de los migrantes que en su mayoría son venezolanos. Así que vamos a conocer todos los detalles con el periodista David López, quien consultó precisamente a los voceros de la Policía Nacional Civil. Así que adelante David, ¿qué más información nos puedes ampliar? Es un gusto saludarles amigos de TN23 y en efecto nos encontramos con el vocero de la Policía Nacional Civil para que nos pueda ampliar información acerca de cuáles han sido los operativos que han tenido ellos en las diferentes carreteras. Esto ha derivado de la situación del flujo migratorio que se ha presentado en el territorio guatemalteco. Y es el oficial Edwin Monroy, vocero de la PNC, quien nos ampliará los detalles acerca de cómo han visto ustedes este flujo y los operativos que realizan en las carreteras. Gracias David amigos televidentes, son distintas las acciones que realiza el Ministerio de Gobernación a través de Policía Nacional Civil. A través de cada una de las comisarías donde se tiene contemplado y donde ya se tiene un antecedente que es la ruta que utilizan los migrantes para desplazarse con la finalidad de llegar hacia el vecino país que es México. Policía Nacional Civil ha instalado, reforzado los operativos y estos operativos han permitido localizar distintos grupos de migrantes. Han habido grupos pequeños, han habido grupos mayoritarios. Estamos hablando de alrededor de 200 personas en los grupos mayoritarios, personas que no solo vienen adultos, sino que se ha notado que vienen familias completas, es decir, padre, madre y los hijos, vienen niños, incluso niños y de brazos. En estos operativos, Policía Nacional Civil, lejos de realizar la acción de seguridad y localización que le corresponde, por supuesto, ha realizado el servicio de ayuda y asistencia humanitaria a los migrantes. Se ha coordinado en algún momento brindarles alimentación, brindarles agua pura y también si en algún momento lo requirieran, se les ha brindado la asistencia médica necesaria. También se ha coordinado en algunos lugares con personas de la localidad para brindar esa asistencia necesaria. Un trabajo que también se realiza de manera coordinada con el Instituto Guatemalteco de Migración para realizar el trámite correspondiente y retornarlos hacia su país de origen. Por supuesto, tomando en cuenta que estas personas han ingresado de manera irregular a nuestro país. Durante las últimas semanas, oficial ha sido evidente el crecimiento de personas que se encuentran en las diferentes calles del territorio guatemalteco que son migrantes. ¿Cuántos aproximadamente ustedes han identificado en lo que va del año? Efectivamente, en lo que va del año, alrededor de 16 mil migrantes, personas que han ingresado sin cumplir los requisitos migratorios establecidos y, por supuesto, que han sido localizados en distintos puntos del país. Podemos informar que en su mayoría son venezolanos, cubanos y hondureños. Posteriormente, han sido localizados algunos grupos de personas de distintas nacionalidades, pero en su mayoría estas tres nacionalidades que le he podido indicar. ¿Continúan ustedes con estas acciones oficiales en las carreteras? Por supuesto, las acciones son preventivas y son de seguridad. Primero, para prevenir que en algún momento esta travesía que ellos han iniciado, pues, les pueda en algún momento causar alguna situación de violencia. Personas que se aprovechan, que ellos van de paso y que quieran asaltarlos. Y, por supuesto, segundo, es para evitar el flujo migratorio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar accidentes y de evitar que personas de tercera edad, de personas que viajan con niños, pues, puedan sufrir algún tipo de situación en el camino, algún accidente. Sin embargo, pues, eso también se les hace ver a ellos, que el iniciar una travesía implica muchas situaciones que puedan derivarse de lo largo de este camino. Muchas gracias. Información importante compartida por el oficial Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, en cuanto al tema de la migración, que ha causado bastante controversia durante los últimos días por la cantidad de migrantes que han estado de paso en el territorio guatemalteco. Solo en estas semanas han sido miles de los migrantes que han sido atendidos, identificados en el territorio, que van con rumbo hacia los Estados Unidos. Ya lo escuchábamos en su mayoría procedentes de Venezuela. Con esta información, en imágenes de Héctor García, retorno a los estudios principales. Muchísimas gracias, David López, por todos los detalles. Se ha obtenido usted porque los operativos continuarían en diferentes puntos del país y precisamente lo que han localizado las autoridades, según explicaba el vocero de la Policía Nacional Civil, hay grupos de hasta 200 personas e incluso mencionaba que vienen familias completas. Por lo tanto, se ha coordinado ayuda con entidades. Hablamos de alimentos, de agua y también de asistencia médica. Las personas que son ubicadas y que se encuentran en territorio nacional de manera irregular serían retornadas a su país de origen. Pero seguimos hablando de este tema porque ahora el periodista Daniel Coyín tiene información y explica cuáles son las acciones de atención ante una nueva ola de migrantes venezolanos. Así que adelante, Daniel Coyín, con todos los detalles. Gusto de saludarle, estimado televidente, y es que se ha incrementado el flujo de migrantes, en especial de venezolanos que están cruzando suelo nacional. ¿Cuáles son las acciones que está tomando migración? Para ello nos encontramos con el director de migración, Estudio Arroregues. Director, coméntenos cuál es la capacidad que tiene migración, tomando en cuenta que se ha elevado aún más el flujo migratorio. Bueno, muchísimas gracias por poderle explicar al pueblo guatemalteco qué acciones está coordinando el Instituto Guatemalteco de Migración. Estamos viendo un alto flujo de venezolanos. Lo vimos en Central de Mayoreo, lo vimos en Segma el día de ayer, el día de hoy. Y estamos aportando con otras instituciones en ver realmente la situación migratoria. Nosotros nos tenemos que basar en la situación migratoria que esté ordenada, eficaz, que sea redonda. Y cuando encontramos que no llenan esos requisitos, los ciudadanos venezolanos, en este caso, son enviados al albergue, donde son atendidos, donde son analizados sus situaciones, donde reciben entrevistas, donde tenemos doctores, donde tenemos psicólogos, donde tenemos comida, donde atendemos, junto con PGN, SOCEP y otras instituciones, a los menores, a las familias de migrantes de venezolanos que vemos que necesitan atención humanitaria, son apoyados inmediatamente. Nosotros recordamos que para un venezolano entrar a territorio guatemalteco necesita visa C. Estamos en esa vigencia y cuando no llenan esos requisitos, son enviados al albergue. Ahí se revisa su situación migratoria, donde pueden optar a buscar un refugio con las instituciones como ACNUR. Y si no llenan y no cuentan que tienen en peligro su vida, que pueden, tenemos casos de situaciones de ciudadanos venezolanos, haitianos o otras nacionalidades que están corriendo peligro su vida, ahí son atendidas por el Instituto Guatemalteco de Migración, atendidas por el DRER, por ACNUR, que tenemos oficinas donde se les brinda entrevistas, donde se les atiende y donde se les estudia el caso para ser posiblemente atendidos en un caso de refugio. Cuando no llenan esos requisitos, ya tenemos biométricos también para atender la situación y saber si no son delincuentes, si no son terroristas o algún problema que puedan comprometer a la seguridad del Estado de Guatemala. Cuando no llenan esos requisitos, son inmediatamente expulsados por frontera inmediata donde ingresar. ¿Hay vía libre tomando en cuenta de que se ha visto un mayor flujo y usted lo menciona? ¿Hay vía libre para Venezuela en este momento? No, no hay vía libre. Lo que estamos haciendo es insistiendo en una migración ordenada, en una migración segura. No hay vía libre. Seguimos trabajando con coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, con las agencias internacionales de los Estados Unidos, con la Embajada de México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Guatemala está en ese sistema de que estamos atendiendo casos humanitarios, pero vía libre no hay. Estamos, ustedes lo han visto, cómo se han regresado la gente. Por ejemplo, tenemos en Agua Caliente 1.776 ciudadanos venezolanos que han sido expulsados y rechazados del territorio guatemalteco. Y seguimos protegiendo y cuidando las fronteras, tanto como en Corinto, con 452 venezolanos que han sido rechazados y expulsados. En torno a ello, sabemos que se está sobrepasando la capacidad de detención y revisión e inspección. ¿Qué coordinación se tiene? Sabíamos de un plan de emergencia o reunión interinstitucional. Sí, estamos en coordinaciones constantes todos los días con todas las instituciones, con todas las organizaciones, con embajadas, con todos, el canciller, todo el mundo. Estamos en ese tema, estamos muy preocupados con la alerta migratoria que tenemos ahora. Hay que insistir y contarle a los guatemaltecos que estamos en una alerta anaranjada, donde estamos con todas las instituciones, con el CAP, con todo lo que, con Amigo, a todos los que somos parte del tema migratorio, reunidos para atender esta crisis migratoria que en estos momentos estamos en estas conversaciones. Creo que pronto la otra semana ya podremos explicar realmente cómo y cómo lo vamos a lograr detener estos grandes flujos y aportar. Aquí el mensaje es bien claro, Daniel, y a todos los guatemaltecos, es que seguimos como IGM protegiendo, atendiendo esas necesidades humanitarias y vamos a rechazar a todos los ciudadanos que no cumplan las leyes para poder ingresar al territorio guatemalteco. Por último, ¿qué plan se prevé tomando en cuenta que vienen aún más, según el anuncio que hacían los grupos que fueron vistos ayer en la Centra Sur? Seguimos abriendo, vamos a tener más lugares de acceso para tenerlos en lugares de albergue. Estamos coordinando con Cruz Roja, con otras instituciones, planes de comida, carpas y lugares para poderlos atender y proteger en lo que resolvemos su situación migratoria. Estamos trabajando, estamos coordinando con todas las instituciones para, y sí estamos conscientes de que vienen esas grandes cantidades, pero como les repito, estamos en esas pláticas y en esas negociaciones para poder actuar de una mejor manera. Gracias, director. Importante información en torno al plan de acción por el tema migratorio. Justamente, según lo han indicado algunas organizaciones y entidades internacionales, y justamente también los migrantes venezolanos, vienen en camino aún más a inmigrantes, por lo cual se contempla una reunión de urgencia entre entidades migratorias y otras instituciones para definir un plan de acción, tomando en cuenta que justamente nos encontramos en alerta naranja para la atención migratoria. Sin embargo, pues se estará evaluando este tema. Con ese reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Coyín. Ahí tenía usted todos los detalles acerca de la atención que se le está dando a este flujo migratorio de origen venezolano. Según lo que indicaban ya las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, su director indicaba de que en este momento se está revisando también la papelería de varios venezolanos, y también cabe mencionar que a pesar de ello se está analizando si varios son aptos para refugio. Cabe mencionar que varios de los flujos localizados en diferentes puntos del país no cuentan con documentación para poder ingresar a territorio guatemalteco, por lo que en este caso están devolviéndolos a su país de origen. Según lo que indicaban, y esto es muy importante resaltar, las autoridades se encuentran en este momento bajo alerta naranja por la migración de venezolanos, cuyo objetivo es detener y dar asistencia al flujo migratorio alto que han tenido recientemente y sobre todo en diferentes puntos del país, donde se han localizado grupos de hasta 200 personas.